Tres días, 1200 piezas y ocho asistentes. Eso fue lo que Fabián Moritz necesitó para construir un estadio olímpico de tres metros de largo con piezas de Lego. Escenario en el que este alemán recreó, animación mediante, la victoria de Usain Bolt en los 100 metros durante la prueba de atletismo de Londres 2012. Comencé a hacer videos con Lego hace cinco años, cuando tenía 16. Fue durante las vacaciones de verano de la escuela, cuando estaba aburrido. Hubo un amistoso de fútbol entre mi equipo, el Hanover, contra el Real Madrid, que ganamos 3 a 0. Intenté recrear el partido. Ya tenía un pequeño estadio, así hice mi primer video. La recreación fue tan buena que decidí continuar. El joven alemán se hizo conocido por sus animaciones en Lego de los partidos del Mundial de Sudáfrica 2010. Esta vez fue invitado por el diario británico Guardian para crear nuevos videos aquí, en su sede en Londres. Es una linda idea recrear deportes con figuras de Lego, porque todos las conocen. Todos jugamos con Lego de chicos. Es divertido de ver. Desde las proezas del equipo estadounidense de gimnasia, a la medalla de oro de Michael Phelps en los 200 metros, pasando por la final de volei de playa, lo más importante de los Juegos de Londres 2012 está aquí. Conquistas inmortalizadas, como los recuerdos de infancia.